¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. ¡Y hola amigos! Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 219 del manga de Jujutsu Kaisen. En donde, lamentablemente, tenemos el peor resultado posible. Ya conocemos a Jeje, no sé por qué me sorprende, la verdad. Pero Megumi se ha hundido en la oscuridad. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Lamentablemente, la batalla de su cuna contra Jorosu ha llegado a su fin. Y bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en los spoilers, lo que se nos revela y bueno, cómo sucedió todo esto. Pero bueno, sin nada más por añadir, comencemos. Y muy bien, esta vez el capítulo inicia con un flashback, ubicado en la era Heian. Debido a que las personas están realizando un festival que, tal parece, se hace para honrar a su cuna. Es decir, para que éste se encuentre tranquilo con ellos y así puedan tener una cosecha abundante. Además de que eviten la hostilidad que pueda surgir por parte de éste. Y la verdad es que me parece lógico, ¿no? En este caso, la gente lo trataba como su dios, prácticamente. De hecho, eso me encanta, o sea, nos demuestra el estatus que tenía su cuna en la antigüedad. No, como dices, prácticamente era un dios al grado de que le hacían ceremonias o oraban hacia él para que trajera prosperidad al pueblo. La verdad es que es sorprendente. Y también me sorprende que su cuna estaba muy tranquilo también en su festival. O sea, parece que sí era bueno si le orabas o si le hacías fiestas, entonces... Bueno, es que él tal vez era un poco como de, uy, cómo me gusta que la gente me alabe. Es verdad, es verdad. Sí, que me aman. Y ahora también empiezo a sospechar si realmente el sellado de su cuna y esto que lo separaron en todos sus dedos, a final de cuentas, si fue por buenas razones o los hechiceros que lo hicieron realmente eran los villanos. Ya me confundieron un poco. Cierto. Porque digo, veo a su cuna muy tranquilo, no está matando tanta gente como yo esperaba. Bueno, pero es que como lo mencionan, lo hacían para no tener hostilidad por parte de su cuna. Así que a lo mejor y dice, uy, se me olvidó orar hoy en la noche y ¡fum! Es verdad, es verdad. ¡Yo soy un dios, criatura tonta! Tiene razón, sí. En ese aspecto tienes razón. Ok. Pero bien, continuando con lo que se nos muestra en este flashback, se nos menciona la aparición de una mujer pueblerina que tiene un poder similar al de su cuna. O al menos eso es lo que dicen, que la verdad, para decir eso es algo ya bastante sorprendente. Pero bueno, esta mujer es justamente Yorosu, quien al parecer en este momento se encuentra descansando en sus aposentos como Dios la trajo al mundo. Ya que obviamente para Yorosu eso es más cómodo. De esta forma vemos como es que llega uno de sus sirvientes quien le dice que tiene que cambiarse o al menos ponerse algo de ropa. Por lo que ella, después de un rato, a pesar de que no quería hacerlo, termina por ponerse una túnica. Claramente esto lo hacen porque el evento en donde su cuna está a punto de aparecer va a comenzar. De esta manera, una vez que Yorosu se pone la túnica, sale de su casa para entrar al festival. Y es así como termina encontrándose con el rey de las maldiciones. Que de hecho, esta aparición es muy importante ya que directamente nunca habíamos visto a su cuna interactuar en una historia con su forma original. Es decir, ya habíamos visto una portada a color de él y también una especie de flashback de otra persona que lo recuerda. Pero realmente no hubo ninguna interacción como personaje dentro de una historia. En este caso, podríamos declarar que es la primera vez que realmente su cuna hace algo. Aunque realmente casi ni habla, pero sí aparece en la historia e interactúa con los demás. Pero bien, después de esto, comenzamos a ver la historia de amor entre Yorosu y su cuna. Que déjenme decirles, es, madre mía, completamente lógica. Exacto, así son los rom-coms, no me lo puedo creer. Pero bueno, llega Yorosu, ve a su cuna y se enamora. ¡Hola! ¡Te amo! Y ya, eso es todo. Así que al enamorarse de su cuna, rápidamente se acerca a él y lo abraza. Porque está muy enamorada. Y ya, no sé. ¿Saben? Estoy un poco molesta con esto porque yo pensé que realmente había algo. O sea, dije, a lo mejor peleaban. Y Yorosu se termina enamorando de él porque es muy poderoso. Y su cuna la respeta. O sea, yo me hice una historia. Pero bueno, así es como resultó el romance. De hecho, también me confundí porque yo, Kenyaku mencionó algo acerca de Yorosu burlándose de su cuna. Y yo dije, ah, entonces sí hay más relación. Pero no fue tan sorprendente como creí. Por otra parte, otro punto importante es que hay una sirviente junto a su cuna, quien parece ser Uraume. Y esta ataca a Yorosu diciéndole que debe de alejarse de su cuna. Claramente Yorosu no hace caso, pero vemos que lamentablemente las advertencias por parte de Uraume eran correctas debido a que tan pronto como Yorosu se aleja, vemos que tiene una herida muy grande en todo su torso debido a que esta ha sido atacada por su cuna. Porque vemos que probablemente su cuna para este punto sí era muy, muy superior a Yorosu a pesar de lo que decían. Porque al final de cuentas no pudo ni siquiera defenderse. Aunque estaba distraída, ¿no? Enamorada de su cuna. Pero bien, lamentablemente para Yorosu este es su final, ya que la herida que su cuna le provocó es demasiado profunda y es así como Yorosu termina por morir. Y listo, fin del romcom. Así es, la verdad es que me sorprende esta historia de amor, como dices. No me entiendo muy bien aquí. A ver, también empiezo a entender a su cuna el hecho de que diga oye, apenas si te conocí, tú te me aventaste, te maté y fue todo lo que recuerdo. Y ya, no, esta estupenda historia de amor. Exacto. Voy a llegar a la conclusión que Yorosu estaba medio loca, ¿no? Sí. Entiendo que tal vez entendió la soledad de su cuna por lo que dice y al ver a alguien tan solitario, quiso acompañarlo en su soledad. Está medio loca. Está medio raro, pero ella se hizo imagen. O sea, algo pasó como con Itador y que crea recuerdos falsos. Exacto, sí. A lo mejor le crearon recuerdos falsos a Yorosu y por eso pasó, pero la verdad es que no hay relación aquí. Entiendo a su cuna, soy team su cuna en este aspecto. No sé qué pasó ahí, la verdad. No sé. Nomás de repente se aventó contra él, si no sé. Pero bueno, de esta manera ahora sí terminamos el flashback y regresamos al campo de batalla donde recordaremos pues que su cuna le aventó el elefante máximo a Yorosu y pues actualmente estaba gravemente herida, aunque dijo que iba a demostrar el poder del amor y vamos a ver a qué se refería, ya que en este punto con su técnica de construcción crea una esfera perfecta, la cual se llama Esfera Verdadera, diciéndole directamente a su cuna que quiera hacer lo suyo. Y bueno, pues ya vimos que habla en serio. Sí. Además de que también posterior a esto finalmente pasa lo que teorizamos en el capítulo anterior, es decir, Yorosu activa su dominio, ya que pareciera ser que esta era la única opción que le quedaba y bueno, el dominio consiste básicamente en encerrar tanto a su cuna como a Yorosu dentro de esta esfera que acababa de crear y yo supongo que utilizando las barreras de la esfera es que logra crear su dominio. También se nos explica que gracias a la forma esférica que tiene el dominio de Yorosu, hace que se puede ejercer una presión infinita que no tiene área de contacto y es por eso que el dominio no puede ser tocado, revelándonos que ese dominio al parecer se llama sick o enfermo, honestamente no sé a qué se refiere directamente, yo lo habría llamado esfera o algo así, pero aún así el dominio se ve genial ya que también después Yorosu nos va a decir que es un dominio de golpe seguro por lo que, bueno, el dominio estaba roto, lamentablemente estaba peleando contra su cuna. Ya que continuando con la situación, una vez que su cuna queda atrapado dentro del dominio de Yorosu esta comienza a sospechar algo ya que observa que su cuna está súper tranquilo y de hecho no activa su dominio del relicario, ya que sabemos que cuando alguien activa su dominio y te encierra en él pues tú activas el tuyo y se contrarrestan y el más fuerte gana y bla bla bla. Básicamente eso es lo que quería Yorosu a final de cuentas, obligar a su cuna a usar su dominio también y a pesar de que sea derrotada, pues por lo menos que su cuna la mate con su poder del relicario o su dominio también. Pero bueno, al parecer su cuna tenía otros planes, ya que finalmente se nos revela la razón por la que su cuna decidió utilizar la rueda de Majoraga que tenía en la cabeza, diciéndonos que dentro del dominio de Yorosu esta rueda comienza a girar y posteriormente vemos algo que no entendí tan bien, yo creo que se va a explicar mejor en el manga, pero básicamente lo que hace su cuna es sacar la rueda al exterior del dominio. La pregunta es cómo Demonius lo hizo, ya que se nos había dicho que no se podían tocar los límites o las paredes del dominio de Yorosu, aunque en las viñetas se ve como que utiliza la técnica de sombras de Megumi, por lo que yo pienso que gracias a esto logra transportar la rueda al exterior del dominio. La verdad es que como dije, yo creo que en el manga se va a explicar mucho más detalle, jeje, así es. De esta manera, una vez que la rueda se encuentra en el exterior del dominio, finalmente vemos la invocación de Majoraga. Así es, este Shikigami tan poderoso finalmente aparece y bueno, demuestra el por qué no se invocó antes, ya que la batalla habría sido muy aburrida, ¿no? Entonces aparece Majoraga con un dedo pincha del dominio de Yorosu, lo destruye y posteriormente de un hachazo, pues acaba con Yorosu en un instante, y pues se acabó. Lo que me llamó la atención aquí es que parece ser que su cuna ya tiene dominio sobre Majoraga y la verdad es que esto sí me sorprende. Me gustaría una explicación al respecto, pero a final de cuentas tal vez Jeje diga, oye, es su cuna, él ya domina todos los Shikigamis. No necesita exorcizarlos porque ya de por sí es superior a todos. Si quiere lo hace y punto. O tal vez también en este baño que se hizo, de alguna manera obtuvo dominio sobre la técnica de Megumi, o tal vez fuera de cámara, exorcizó a Majoraga y exorcizó a todos porque su cuna y puede hacerlo, ¿no? Porque quiere y porque puede. Pero bueno, sí me gustaría una explicación porque yo vi a Majoraga muy obediente, en lugar de verlo como una bestia. O sea, lo que hace primero es pinchar el dominio de Yorosu y después va contra Yorosu directamente, y la acaba cuando también pudo haber ido con su cuna. O sea, si estuviera fuera de control, creo que hubiera podido ir por ambos. Claro, porque después de que acaba con Yorosu, simplemente desapareció otra vez, ¿no? Exacto. Así bien tranqui. Entonces parece que su cuna ya tiene control sobre él. A ver, no me quejo porque sé que su cuna podía haber exorcizado a Majoraga cuando quisiera, o sea, lo hizo desde antes, y creo que ahora que es hasta más poderoso, pues podría haberlo hecho, pero me habría gustado que lo mostraran o al menos que dijeran, bueno, en este lapso su cuna obtuvo el control de todo, ¿no? Pero bueno, ya su cuna tiene Majoraga, y podemos ver la escena de su cuna con los 10 Shikigamis pronto, yo creo que sí. Pero bueno, ya una vez que todo parece terminado, observamos como que la despedida de su cuna y Yorosu, mientras en un principio su cuna le dice, una hechicera con ineficiencia de producción de energía maldita, como tú, siempre usará su técnica maldita de forma unificada. Todo lo que haya construido ya estaba adaptado. ¿El para qué cosa de quién? La verdad es que no la entendí, no entiendo muy bien lo que dice, pero bueno, explicó algo de Yorosu al final de cuentas. Y por otro lado pasamos a algo que sí está más interesante, que es la despedida de Yorosu, ya que en su lecho de muerte, sus últimas palabras son, te dejo esto, piensa en mí cuando lo uses, y úsalo para cuidarte el resto de tu vida. Pero, al menos en las viñetas que vimos, no se ve que le deja, le echa polvitos mágicos, le echa polvitos mágicos, y también algunos dicen, a lo mejor y no fue Yorosu, sino su Miki, o sea, su Miki está enviándole un mensaje a Megumi, ya que lo que vamos a ver al final, la última viñeta, la última página del episodio, es completamente desgarradora, ya que en ese momento podemos ver a Megumi, hundido en las profundidades de la oscuridad, llorando la muerte de su hermana, que fue a manos de su propia técnica maldita. Jeje, ¿por qué eres tan cruel? O sea, es que no, no puede ser esto, la verdad es que Jeje, tiene niveles de crueldad, un odio hacia sus protagonistas tremendo, ¿para qué los hizo si los odia tanto? Entonces, si ya habíamos visto a Hidadori sufrir en capítulos anteriores, ahora podemos ver a Megumi en posición fetal, en el suelo, en la oscuridad, llorando, consumido por ellas, terrible. A ver, yo en algún momento dije, no creo que sobrevivan ambos, o sea, no va a sobrevivir Megumi y Sumiki, uno de los dos se muere, si nos va bien, si no es que los dos se mueren, ¿verdad? Pero bueno, ya perdimos a uno al parecer, Sumiki tal vez tuvo una última voluntad, tal vez a final de cuentas, logró hacer algo, enviarle un mensajito ahí a Megumi de... Difícil, pero puede ser, esperemos. Este, vive, y la verdad es que esta frustración, me llegó un aire como a Marineford, ¿no? O sea, haces todo, un arco, te esfuerzas, arriesgas la vida de tus compañeros, por un objetivo, salvar a tu hermano, ¿eh? ¿no? O salvar a tu hermana Sumiki, y al final de cuentas, todo se va al caño, ¿no? Porque se muere, ¿no? Por lo menos en este caso, no fue culpa de Sumiki, ¿no? Claro, o sea, su intención no era morirse. Sí, 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 este, pero sí me, esa frustración me recordó a la muerte de Ace, o sea, todo un arco para ella, y no se pudo, maldita sea, ya se murió Sumiki, al menos eso es lo que creo, si estuviéramos en un shonen regular, si estuviéramos en otro shonen, en Moku no Hero, o en Black Clover, te digo, sobrevivió, ahorita llega alguien, técnica inversa. Uno le reventaron el corazón, y al otro le estómago, le hicieron un hoyo a la paza, exacto, exacto, pero para nuestra mala suerte, estamos en Jujutsu Kaisen, aquí no hacemos eso, aquí si alguien se muere, normalmente el 90% de las veces, sí se murió, ¿no? 90-99, tal vez estoy, exageré con el 90, entonces, yo creo que Sumiki se nos fue. Mira, que sería positivo de hecho, si en esta ocasión, es un, una mentira, y o sea, es una muerte fake, ¿por qué? Porque ya se han muerto tantos personajes, tantas veces seguidas, que si uno revive, resulta, ¡guau! No me lo esperaba, o sea, yo creí que se murió de veras, así que si es que decide revivir al Sumiki, no estaría mal, en este caso, ¿no? Hasta, hasta le agradecería, que pasara, ¿entiendes? Sí, es que algo que ha hecho bien, jeje, es que en este manga, si alguien se muere, sientes el miedo de que sí se murió, ¿no? Exacto. Entonces, si reviven por alguna obra del destino, pues, le crees, o sea, aquí sí hay miedo por los personajes, que si uno no muere, tampoco va a pasar gran cosa, se acabó de morir, este, Yuki hace cinco capítulos, o sea, tampoco es que nos falten muertes por ahora, ¿no? Pero, yo sí veo difícil lo de Sumiki, creo que podría haber posibilidades para Megumi todavía, se nos dijo que ya no, pero, no sé, no sé, se me haría muy cruel, la verdad. Sí. Pero es jeje, ese es el problema, maldito jeje. Entonces, básicamente, con esto, yo creo que su cuna ya va a tomar control absoluto, de la técnica de Megumi, Megumi no se podrá levantar, no sé qué se requeriría para que este lo logre, yo creo que una vez más vamos con, este, Novara, creo que el hecho del regreso de Novara, tendría doble efecto, uno del que ya habíamos mencionado, ¿no? Que Novara puede hacer que solo se ataque a su cuna, y no dañar directamente a Megumi, pero también el efecto de esperanza, el hecho de ver regresar a un ser querido, a ayudarle y a esforzarse, podría hacer que Megumi despierte, sabemos que su voluntad está ahí, el único problema es que su cuna la pulverizó, o sea, su voluntad y su fuerza las destruyó totalmente, y por esta razón, pues Megumi está perdido, y pues no sé qué vaya a pasar, yo por ahora creo que, pues su cuna va a ser de las suyas, Yuta nunca llegó, el maldito, ¿para qué estaba en esa colonia si no iba a llegar? Sí, sí, no sé, Entonces, bueno chicos, terminamos los spoilers, la verdad es que el capítulo estuvo muy bueno, resolución nivel Jujutsu Kaisen, yo esperaba, cualquiera habría esperado una llegada de rescate, Sumiki no iba a morir, todos creímos que Yuta iba a llegar, pero no llegó, hasta Goujo, muchos decían, ahorita llega Goujo y para el ataque, ¿no? es verdad, pero no, pero no, entonces, de esta manera terminamos, los spoilers, buenísimo, ya quiero ver el próximo capítulo, creo que no hay pausa la próxima semana, así que vamos a ver qué pasa, y bueno chicos, nos despedimos, cuando tengamos el capítulo del 100%, como siempre la review, y es todo, pero bueno, espero que les haya gustado mucho, este video de spoilers, que lo hayan disfrutado, recuerden que si les gustó, pueden darle like y suscribirse, si no lo están, además de compartir el video con sus amigos, para que ellos también puedan disfrutar de él, y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye, adiós,